Bueno bandita, esta es la experiencia que viví en Cartagena Armamos el desorden en la playa Y esto fue lo que pasó Así que quédate hasta el final del video para que pillese esta historia Apenas nos bajamos del avión nos recogió el guía que hacía parte de la gente En este viaje no nos preocupamos por transporte, hospedaje, desayuno, almuerzo y cena a la carta pues niño Porque este paquete es todo incluido Apenas llegamos al hotel Dubái Cartagena, literal, me sentía como en Dubái Ricachón pero con los bolsillos pelados Lo mejor de este hotel es que tiene una vista increíble al mar, la piscina y la terraza con barra libre Así que bandita, este viaje tampoco nos preocupamos por la rumbización Esta parte del hotel te hace sentir como si estuvieras en Dubái Cuenta con un balcón de cristal Pues su superficie está elaborada con vidrio templado Que soporta hasta una persona pues niños Oído bien bandita, no apto para personas que sufren del corazón Al siguiente día madrugamos desde muy temprano para desayunar El hotel como es restaurante estilo buffet me devoré este desayunator En contados minutos nos recogió un bus rumbo a la isla El Barú Donde teníamos el almuerzo incluido Así que tampoco nos preocupamos por allá por la comida Una vez llegamos nos montamos en una lancha con destino a unas pequeñas islas Donde teníamos la opción de escoger entre bucear con los pececitos o conocer animales Yo les aconsejo bandita que si van a bucear No pataleen tanto mientras nadan Dejen que el chaleco salvavías haga su trabajo Para que así disfruten dándole de comer a los pececitos En caso omiso te cansarás y muy posiblemente tragarás agua de mar Lo cual no lo recomiendo porque devolverás absolutamente todo ese delicioso desayuno Es mejor disfrutar y estar tranquilo que estresarse, cansarse y vomitar Ya saben pues, niños Visitando los alumbrados de Cartagena me encuentro con el plan de la chiva rumbera Bien incluido papá Y yo por joder a estas hermosas mujeres les pregunto Mi amor, de pronto el taxi rumbero No amigo El rumbe, la limosina Ay, la limosina Para visitar y conocer lugares emblemáticos de la ciudad La chiva cultural es la ley papá En medio del trayecto conocerás la historia de Cartagena Como por ejemplo, el 70% del empleo es gracias al turismo Y el otro 30% lo produce la zona industrial de Mamonal Hay un lema que quiero dejar plasmado en esta bella ciudad El tiempo del Cartagenero vale oro Con la agencia de Escalatur no solamente conocerás economía Sino también amistades en el viaje Como por ejemplo, esta hermosa excursión de grado 11 Hicimos un reto muy delicado que hasta la policía nos llegó Pendientes a este video bandita Porque en el transcurso de la semana se los estaré subiendo con más detalle Dios me los bendiga bandita Y recuerden, con la agencia de Escalatur Conseguimos viajes baratos, todo incluido Y la buena, buen niño